Y una de las muy buenas y grandes noticias culturales que tiene este país en este año 2015 es el retorno como actor de Roberto Jones, que tras una pausa retirada de los escenarios como actor, pero con una muy intensa actividad como director, nos deleitó con obras clásicas por varias salas y ahora decide volver nuevamente con la obra La Memoria de Borges, de la cual vamos a estar hablando ahora después. Pero es un hombre muy conocido por todos ustedes, a través no solo del teatro, sino de la televisión durante tantos años. ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto recibirte. El gusto es mío de estar contigo y muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Cuántos esos aplausos son para usted? Hay aplausos que suenan y son para usted. ¿Qué tan importante es el aplauso para un actor? Bueno, es el, como decía China, es el alimento del actor. Es la demostración de cómo ha llegado uno al público, que en última instancia es la función que tenemos. Y ahí donde se realiza realmente el arte dramático es en el logro entre el actor y el público. Cuando la devolución es buena, bueno, uno se siente bien, muy bien. Cuando no es tan buena, no tan bien. Cuando no hay devolución, es lo más democrático que hay. No nos sentimos bien. ¿Siempre hay un aplauso? ¿O ha habido momentos en que casi no hay aplausos? Eh, yo he tenido abucheos. Mentira. No solamente un aplauso. ¿Sí? Sí. Nosotros hicimos justamente con China, mirá que lenco, en el Teatro Solís, China, Tenuta, Altí, Graciela de los Calcaños y yo. ¡Pah! Grito. Le se llamaba la obra. Dirigía Omar Grasso. En pleno auge de Omar Grasso. Me dice. Sí. Y hicimos el estreno que fue un viernes, mal, y el sábado nos abucharon. ¡Opa! Eso es feo. Y a veces hay poco aplauso. Aplauso ahí siempre. El público en ese sentido. Pero te das cuenta, a tal altura del partido, ¿sabes cuando un aplauso es...? Mirá, te das cuenta cuando entras al escenario. No solo al final. Eso que hablan ustedes de la energía, ¿se siente...? Sí, apenas uno entra. Ya tiene el contacto con la energía. Con el público tomado como una persona colectiva. Y eso es lo interesante, que siempre esa persona colectiva es diferente. Siempre la energía que el actor recibe es diferente. No hay nunca un público igual. Antes, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer teatro durante mucho tiempo, los viernes era el público culto. El público teatrero, informado. Los sábados era el público comercial que se venía a divertir. Los domingos las señoras, los jubilados. Y luego la juventud venía a los lunes popular. Claro. Entonces eran públicos totalmente diferentes. Y apenas entras al escenario ya te das cuenta la empatía que tenés. ¿Y cómo se plantea una misma obra, un mismo parlamento, una misma actuación, cuando los públicos son tan diferentes? Digamos que es el mismo texto. Sí. ¿Verdad? No es la misma función, no es la misma actuación. Cada noche es un estreno, es decir, el maestro. Y claro. El maestro, cuando decía, cada noche es un estreno, es verdad. Es verdad porque el teatro tiene esa característica que es una comunicación viva, es un arte vivo. Nunca va a ser suplantado por la máquina. No puede ser transmitido. Si tú lo filmás ya no deja de ser teatro. Bueno, es una comunicación directa entre seres humanos. Entonces eso varía, como varía permanentemente nuestra relación. La relación que tenemos cotidianamente con las personas. En el teatro pasa exactamente igual. No cambia la esencia del personaje. La letra, el texto es el mismo. Pero la relación no es la misma. Eso es lo maravilloso. Sí, es maravilloso. Roberto, ¿y a un actor se lo prepara dentro de la formación, ¿se lo prepara para manejarse con el público o no? No, eso es lo único que no se puede enseñar, que es lo que nosotros llamamos en la docencia el logro. Nosotros podemos enseñar todas las técnicas corporales, vocales, preparación psíquica, psicológica del actor. Pero el logro lo hace el actor con el público el día que estrena. Ahí comienza el logro. Y eso es una experiencia intransferible y no se puede enseñar. Se le prepara. Lo logra o no lo logra. Y eso es una cuestión personal. Y la carrera de un actor depende de esa comunicación que tiene, de ese logro que permanentemente, además, lo va haciendo durante años. Cuando del otro lado no hay comunicación, muchas veces la carrera se trunca, no funciona. Cuando uno tiene no solo aceptación, sino que además después empieza a ser reconocido. Bueno, en fin, va teniendo una empatía muy especial con el público. Puede decirse que ha logrado manejar el oficio, ya no las técnicas. Las técnicas sí se pueden enseñar. El oficio no se puede enseñar. Pero dan los años. Lo dan los años y lo dan... Es tan notable el teatro. Bueno, por algo nace en Grecia, ¿no? Es totalmente democrático. Porque está ahí el público. Lo acepta o no lo acepta, es el soberano. Directo, ya no hay escrutinio después. Es directo. ¿Y cómo te sobrepones de una decepción, de un abucheo como el que contaste recién? Y fue duro, es duro. Esa vez fue, digo, el fracaso más grande que tuvimos, un elenco como ese, ¿no? Sí, sí, claro. Y te repones, sí, sí. Porque lo que no hay que tener es la soberbia de pensar que todo lo que hacemos gusta. Lo que pasa es que es muy común. Lo que pasa es que hay un manejo de egos en el ambiente artístico muy grande. Pero uno piensa en el... En general, a veces, uno siente que hay actores, colegas tuyos o directores que hacen teatro para uno mismo. Obras herméticas, cerradas, que terminan yendo tres personas que son amigos y nada más. Y en general, cuando no hay autocrítica, lo habrás escuchado mil veces, yo lo he escuchado mil veces, te dicen, ah, el público no me entendió. Ah, es un problema del público. Ah, bueno, no. Entonces, capaz que en una de esas... Ahora tú me estás hablando de la autocrítica. Pero también uno podía haber escuchado, no nos entendieron, son todos unos ignorantes. Bueno, sí, es una soberbia. Porque, en definitiva, uno trabaja para su pueblo. Lo decía Lorenz Oliver, ¿no? Da lo mismo... Para el actor da lo mismo actuar en Londres que en Edimburgo, que era un pueblo chiquito de Gran Bretaña. Y realmente para el actor, que lo vive como un oficio, como una profesión, como una vocación, cuando está arriba del escenario, siente lo mismo el actor que está en Cazupá, ¿no? El que está en Ayuá, el que está en Maldonado, en Salto, que el que está en Montevideo. Y el que está en Montevideo siente igual que en Buenos Aires, el de Buenos Aires, de Nueva York. Eso es universal. O sea, trabajamos para la gente, no para nosotros. Si algo tiene precisamente de entrega, es el arte dramático. Porque nosotros transmitimos el pensamiento de un autor, además, no nuestro propio pensamiento. Y lo tenemos que transmitir con amor, porque sin amor no hay creación. Y cuando digo amor, no quiero decir una palabra muy grande. Quiero decir simplemente, incluir el respeto y el dar al pueblo, al que uno pertenece, lo mejor del pensamiento del ser humano. Si el público, que es el quinto aspecto del arte dramático, no acepta esa propuesta, hay que respetarla y decir, no, el equivocado no es él. Bueno, buscaré otro camino, buscaré otros autores. Pero el arte dramático no es precisamente la literatura donde yo me encierro y escribo un libro, el pintor, el pinto, tú cuando haces la caricatura y la expones, ¿verdad? Nosotros somos la misma obra de arte. Nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestra alma es al mismo tiempo otra cosa. Nosotros podemos transformarnos en otro, como dice Borges, y eso lo trato en esta obra. Sin dejar de ser nosotros mismos podemos crear otra psicología sin dejarla nuestra. Es, en definitiva, una esquizofrenia consciente. Y eso es el personaje. Nosotros lo manejamos conscientemente, nos separamos de él. Cuando no nos separamos de él, bueno, eso es grave. De ese tema habla, no me acuerdo la frase exacta, pero me acuerdo la escena, la película Birdman, en un momento pregunta, Michael Keaton le pregunta al otro actor, al que viene a actuar allí, ¿cuánto puede separar, ah, cuando le está reprochando que toma alcohol en escena, ¿cuánto puede separar su vida personal de arriba del escenario? Me parece una pregunta muy interesante. Sí, sí, claro, bueno, eso sí es una técnica. El actor cuando entra al teatro, en camarines o en el escenario, donde sea, tiene que hacer una separación total de su yo personal, de su yo cotidiano, de su yo social. Entra en una función de actor. O sea que olvídate que sos alcohólico como le pasaba a esto. No puede ser alcohólico un actor. No puede ser drogadicto un actor. Si lo es, tiene que tratarse y después volver. Porque precisamente si uno tiene una inclinación hacia la esquizofrenia, pone, lo que está haciendo el teatro es potenciarla. O al revés, si tiene un autismo. Lo que está haciendo el teatro es hundirlo más. Porque lo que significa el misterio de la actuación está precisamente en que yo conscientemente elaboro otra psicología. Ahora, si yo no estoy psicológicamente preparado, y si yo tengo una adicción fuerte, como puede ser el alcohol, como pueden ser las drogas, termino mal. No solo técnicamente mal con actor, termino mal como persona y muy mal. Por eso en la docencia también hay que controlar muchísimo eso. Muchísimo. Yo cuando era director de tres escuelas, pero a veces recibía alumnos que venían con la receta del psiquiatra. Y yo lo que hacía era comunicarme con el psiquiatra, decirle, no, 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 el teatro no es una terapia para cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que se haga teatro para niños. El teatro, el arte dramático es un juego de adultos que nos mantiene niños. Pero debemos ser adultos porque las energías, los temas, la comunicación que hay entre los actores en el juego escénico, en el juego actoral, es muy profunda. Porque yo trabajo con mi alma, con mi psiquis. Yo desde mi psiquis, desde mis experiencias y de la información que recibo de dos lados, la información que yo recibo del autor y la información que yo recibo del director y las informaciones que recibo de los otros compañeros actores, es con lo que yo elaboro el personaje. Ese intercambio de energías, de pensamientos, de sentimientos, es muy fuerte. Entonces hay que prepararse y estudiar, formarse, tener rigor y estar permanentemente, además, con una cabeza muy libre. Grotowski, el maestro de teatro polaco, llevaba a la práctica una cosa que es teórica en general, que es el actor desnudo. El actor tiene que desnudarse, empezar desnudo. Y bueno, si bien o no secamos la ropa, pero esa es la idea. ¿Desnudo de qué? Y bueno, desnudo de nuestras ideas personales, políticas, religiosas, sociales, culturales. ¿Desnudarnos para qué? Y bueno, para poder vestirnos con una persona que no somos nosotros. Si yo quiero imponer mi personalidad sobre la edad del personaje, estoy desvirtuando el arte dramático. Estoy desvirtuando la finalidad que tiene el teatro. Por eso es que hay grandes figuras del teatro que no son grandes actores, grandes artistas, sino que son grandes personalidades, celebridades. Como en la película Batman, la crítica del New York Times le dice, Usted no es un actor, usted es una celebridad. Es diferente. Puede ser las dos cosas. Pero era el famoso que había hecho el superhéroe antes. No le daba el paño para subirse al escenario a hacer a Raymond Carver. Ahí está. Bueno, claro. Eso pasa muchísimas veces. Por ejemplo, yo con un gran capo cómico montevideano una vez, planificamos hacer Extraña Pareja de Neil Simon. Él era un capo cómico y yo era un actor, donde hacía generalmente un teatro serio, trágico. Y él me dijo, no, Roberto, no sigamos adelante con esto porque no podemos. Tenemos dos caminos diferentes. No podemos hacerlo. Y ambos eran exitosos en lo suyo. Por supuesto. Sí, no tiene nada que ver. Una cosa es la genialidad, un medio. Aunque viste que ahora está de moda el traer personajes al escenario. Sí, 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 sí. Capaz que hay excepciones. Tú sos uno de los responsables, por ejemplo, de haber potenciado una actriz que era una celebridad como Victoria Rodríguez. Exacto, sí. Pero yo sabía que era una actriz porque es un artista. Es un artista. Es decir, uno ve la parte de que está como locutora, conduciendo un programa de televisión, entonces tiene el preconcepto de que esa persona es frívola, la televisión es frívola. No podés hacer telecataple ni plop y después tenés que hacer humbles. Sí, podés. ¿Cómo te tocó? Como me tocó hoy toda mi vida. Y toda tu vida. Sí, se puede. Se puede. Yo vi Ernesto Bianco, el mejor actor argentino de toda la historia, trabajaba en el chupete con Olmedo. Exacto. Y en la tuerca. Y Olmedo era un genio. Un genio inigualable. Y bueno, era un actor. Y sí, era un actor. Un actor que era un sátiro. Hacía sátira. Tan importante es eso para una sociedad, para una cultura, como Alfredo Alcón, haciendo los grandes personajes de los clásicos. Además, poco Shakespeare hemos visto como hacía Alcón. Grandísimo actor también. Por favor. Ahora después vamos a venir a la televisión, pero nombraste el tema del actor desnudo, nombraste el separarse de ideas, el separarse de todo eso. Sin embargo, también hay que reconocer que esas herramientas tan asépticas como las de las cuales estás hablando, muchas veces, y en este país sobre todo, y ha estado muy metido en el tema, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, han sido, es y pretenden ser herramientas políticas, partidarias, electorales. Bueno, ¿hay un teatro político? Aunque, fíjate tú que cuando se habla de teatro político siempre se refiere a Bertolt Brecht. Sí. Pero tú lees Bertolt Brecht y decís, pero Brecht, ¿cuál es la ideología de Brecht? No, es marxista, pero... No, es así. Bien, existe el teatro político, puede existir el teatro religioso, ¿por qué no? Puede existir el teatro de diferentes variantes, de diferentes corrientes. Creo que no es la finalidad del teatro. El arte no puede tener una ideología política porque deja de ser arte, pasa a ser política. El arte no puede tener una religión porque entonces hay que ser religión. El arte tiene sus propias reglas. El arte en sí es una entidad cultural, social, propia, única e irrepetible. Y no necesita de las otras, aunque se alimenta de las otras porque es un reflejo de la sociedad. Entonces, obviamente que el teatro manifiesta ideologías políticas, conceptos religiosos, culturales, sociales. Pero si yo impongo mi ideología personal para ser Hamlet, no lo voy a hacer. Porque el señor Shakespeare era monárquico, ¿no? Era monárquico. El señor López de Vega también. Entonces, y aquí, son los dos más grandes autores que tienen el siglo de oro. Entonces, no lo voy a hacer porque no me representan la ideología actual. Bien, entonces tú haces el teatro ahora. No estás cumpliendo con la función del teatro, que es milenaria, que es esclarecer al hombre en su esencia, no en sus partes coyunturales. Y la política es coyuntural. Ahora, si me apretas un poco más, te voy a decir que el arte es el antipoder. Entonces, cuando opina sobre política, tenés que opinar con conciencia, con objetividad y con mucha vigor y con mucha fuerza. Siempre. No porque gobierna una soy fuerte y porque gobierna otra entonces soy débil. Y si tengo que tener un enfrentamiento al dogmatismo religioso, tengo que ser fuerte siempre. Y no porque yo tengo esta creencia, entonces eso es flojo y ahora la voy a remeter contra la otra, que es aparentemente la... no. Pero, en definitiva, los actores no somos responsables de eso. De eso es responsable el autor. Lo que pasa es que muchas veces, parte de la crítica que hemos escuchado por parte del público, de sentirse con cierta incomodidad, es... Estoy cansado de ir al teatro y que me baje en línea. Y tiene razón, porque para eso va al partido político. ¿Al comité? Seguro. ¿Por qué le vamos a quitar el protagonismo a los políticos? No está bien. Ellos no nos quitan a nosotros. Son dos áreas diferentes. No antagónicas, complementarias, pero muy diferentes. El que quiere escuchar un discurso político, bueno, que vaya al partido, incluso el que milite. Pero si yo tengo que hacer, bueno, esquilo, Shakespeare, te puedo decir, Tennessee, William, bueno, todo lo que yo he dirigido últimamente, por ejemplo, ¿no? Y todos los clásicos. Todos los clásicos. Yo, obviamente, que yo no los elijo porque son de mi ideología política. Yo soy republicano, pero ¿qué? ¿Por eso yo voy a dejar de ser López de Vega? ¿Voy a dejar de hacer a Shakespeare? No, yo no soy un aristócrata político como es Ibsen. No, tiendo a ser democrático y republicano, pero ¿qué? ¿No voy a hacer a Ibsen? No, lo tengo que hacer. Perdón, y vaya que Casa de Muñecas tiene una actualidad impresionante hoy. Hoy también, y por suerte la van a hacer en el Solísa. Sí, exacto. Una danza. Bueno, eso es lo que nutre y hace, eso es en todas partes del mundo, en todas las grandes ciudades, en todas las grandes sociedades abiertas. Se hace todo eso. Y los clásicos no se pueden abandonar porque los clásicos han traspasado fronteras, idiomas y tiempo. Han sido aceptados por la humanidad como una cosa propia. Entonces no se puede decir, hay teatro nuevo y teatro viejo. No, el teatro no es nuevo ni es viejo. El teatro es bueno o es malo. Ahora, Shakespeare, todos los clásicos, son malos. Compruebenme que las obras que yo estoy haciendo acá, ahora en este momento, son mucho mejores que las que se tienen William O'Neill, Shakespeare y los griegos. ¿No? Entonces no puedo decir que el teatro... No tiene sentido eso, decir viejo, nuevo, teatro es bueno o es malo. Y el buen teatro de hoy va a ser el clásico de dentro de unos años. Hay un fantástico libro de Ítalo Calvino que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Y cuando arranca el libro definiéndolos, bueno, entre las cosas que dice es el mantenimiento del interés en el tiempo. Entonces tú puedes leer perfectamente hoy una obra clásica. Digo, ¿por qué el Quijote hoy uno lo lee y se sigue divirtiendo? O sea, ¿por qué tiene la categoría de clásico? Por eso. Muchas cosas han quedado por el camino. ¿No? Obvio, claro. Uno no tiene además por qué respetar las circunstancias estéticas que marca una cultura de una época. Yo no voy a ser Edipo Rey tal cual como lo hacía Sófocles. Obviamente que lo tengo que hacer en este momento histórico que vivo para esta sociedad a la que pertenezco. Sin embargo, tú cuando hiciste algunos clásicos, y me estoy acordando de Perdidos en Yonkers, ¿no? Te mantuviste bastante atado a lo que había sido el estreno original, ¿no? Sí. Es que Simon es un actor, bueno, es muy contemporáneo, ¿no? Muy cercano. Él escribió esa obra en 1992. Aunque habla de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero es un actor que... Ahí estamos viendo. Que permite... Esa no es la anterior. Ahí la tenemos. Ahí está Gabrielito. Ahí la tenemos. Con una Noelia Campo espectacular también. Ah, es un elenco maravilloso. Lo que fue aquel monólogo de Noelia, ¿no? Sí. Vos sabés que ahí recuerdo, hicimos una función de Perdidos en Yonkers para la audiencia de la radio. Y yo me acuerdo, no sé si no fue en el mismo monólogo de Noelia, tú estabas parado, casi que comiéndote las uñas allí, y en un momento, yo no recuerdo si suena un celular o unas personas se ponen a hablar. Tú te pusiste como loco para que la gente esa se fuera porque estaba a punto de romper un clima. No sé si te acordás de eso. Saliste corriendo. ¿Qué importantes son esas cosas, esos momentos? Son momentos únicos. Y uno puede terminar, uno como público, puede terminar frustrándose y decir que todo el teatro es malo porque pasa una bobada de esa que es que te suena un celular en el momento menos indicado. A mí me ha pasado dos veces haciendo de la memoria de Borges, que además es un unipersonal. Ahora vamos a hablar de eso. No hay defensa ninguna, ¿no? De tener que parar la función. Así. Miguel Ángel Solá, muy amigo mío, querido amigo mío, si suena un celular, él no saluda después. O dice, si suena un celular es un cuchillazo en la espalda al actor. Entonces yo no tengo interés con este público. Y es así, es verdad. Porque el actor tiene que estar concentrado, muy concentrado. Y un ruido en la platea, bueno, si hay que suspenderlo porque le dio una tengo corazón a una señora, bueno, se para, obviamente. Pero porque suena un celular, el actor se desconcentra y ya pierde conexión con el otro actor y con el público. Se rompe, se rompe esa magia, esa comunicación que tiene el teatro. Sí, pero dice, sigue insistiendo, ¿no? Es difícil eso. Es bravo, ¿eh? Es difícil. Y ahí acá el público no tiene la razón, ¿eh? Acá el cliente no tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón. No, eso es así. ¿Sentís que al actor la política siempre le reclama compromiso? Le está reclamando una posición y a veces la puede tener si la quiere o no, ¿no? Tú has sido un tipo que se ha manejado con la política en forma muy independiente. Ajena a lo artístico. Mirá, cuando yo fui militante político, hice teatro político, pero fuera de los teatros. Hice teatro político en los lugares donde concurría la gente que eran compañeros de mi misma militancia. Una vez sola yo hice teatro cuando llegaron los cañeros de Artigas a Montevideo en la segunda vez. Yo hice Barranca Bajo, una versión especial, y los cañeros terminaron la marcha en el Teatro de Ong, donde yo hacía Barranca Bajo. Fue la única vez. Pero yo considero que a los políticos no les importa el teatro. A los políticos no les interesa la cultura artística. Yo nunca veo un político en la platea. Nunca veo un político que después entra a los camarines. No nos exigen nada. Ojalá nos exigieran. Pero en general el político, en estas latitudes además, consideran que eso es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El político en general no considera que el arte, la literatura, la pintura, la música clásica, el teatro, ¿qué tienen que ver con la realidad económica? Nada. La verdad que no tiene nada que ver con la realidad económica. Pero sufre las consecuencias. Por supuesto. Porque una crisis económica la arreglamos pidiendo 4 mil millones de dólares al mismo. Para cubrir el déficit que vino acá. Y así vamos arreglando la economía. Se va arreglando al final. A veces sube, a veces baja, se arregla. La cultura y la educación no. Para arreglar una crisis educativa, una crisis cultural, se demoran décadas y lamentablemente a veces cientos de años. Y hoy vemos políticos que plantean cosas cuando se meten en la cultura, se meten mal. Porque no consultan. He escuchado últimamente decir que el repertorio de un instituto teatral estatal debe ser hecho por los ciudadanos. O sea que los ciudadanos no tienen tiempo. Tienen que trabajar, tienen que atender a la familia, tienen que trabajar en dos, tres lugares. Pero además tienen que reunirse para pensar cuál va a ser el repertorio que voy a hacer en este año en el teatro oficial. No, 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 no hagan trabajar al ciudadano. No está para eso. Trabajen ustedes. Y si no saben, llamen a quien sabe. Pero no. No. Yo creo que lamentablemente, en Uruguay no tanto, pero en todo el mundo, no lamentablemente. Yo escuché una conferencia de Valkovich. Valkovich le hicieron un reportaje y lo quisieron llevar para el lado político para que le diera palos a Obama. Y dijeron, ¿qué me está haciendo usted en vivo, no? Como ahora nosotros. Usted no tiene derecho. Usted me invitó a mí como director y como actor. ¿Por qué me habla de Obama? ¿Qué tengo que ver yo con Obama? ¿Por qué cuando habla de Obama no le pregunta de Valkovich? No hace eso. Entonces no haga lo mismo conmigo. Roberto... Tengo enormes amigos políticos, ¿no? Sí, sí, me consta. Pero... Roberto, ¿qué te dio la televisión? Ah, muchas cosas. Muchísimas cosas. Técnicamente, por ejemplo, la televisión te da una espontaneidad. El emplear una técnica más chica. Tanto en la proyección de la voz como en el trabajo físico. Saber trabajar ante una cámara, que no es público. Tener una buena relación, un buen feeling con la cámara. Y además lo que te da es popularidad. Conocimiento masivo de tu persona y de tu trabajo. A mí me gusta porque toda la vida... Toda la vida no, pero desde hace muchos años hemos escuchado a mucha gente en la televisión decir que... No, las ficciones aquí no funcionan porque en realidad los actores se están preparados para el teatro y no saben nada de televisión y hacen una cosa muy exagerada para el teatro y no es para la tele. Sin embargo, ejemplos, el tuyo es un caso típico, hiciste Pepe Vázquez y Milce Viñas, todo Telecatapluna eran excelentes actores provenientes del teatro. De Nevi, mucho antes que ustedes. De Nevi. Mucho antes que ustedes. Laura Sánchez. Por eso, podemos hablar de... Silvia Novarese. De decenas, o sea que... Y funcionaron en televisión, pero además hicieron funcionar ficción. Porque yo recuerdo los tres, libretado por Alberto Paredes, un dramaturgo, con tres actores de la hostia como tú, como Negromena y Alberto Mertiaga. ¿Cuántos estuvieron los tres? Hicimos 48 capítulos seguidos y donde trabajaron 35 actores. Bueno, perdón. ¿Y eso no fue un éxito de la ficción uruguaya? Un éxito total. No solamente eso, sino que los argentinos vinieron y copiaron y después se hicieron a machos. Es verdad, tenés razón. Y hoy has visto algunos stand-up donde se reúnen tres alrededor de una mesa para hablar de las cosas que suceden en la idea. Bueno, no es verdad, eso no es verdad. Eso simplemente que es un... quizás no sea negocio. Los actores uruguayos no somos negocio de repente para los canales. Yo lo entiendo, está bien. Pero que no nos mientan. No nos digan que no servimos. No, señores, yo vendo más con Tinelli. Ok, está bien. Es tu negocio. Pero Tinelli no es mejor que otro de acá, que mejor que Cacho de la Cruz, ¿eh? No es. Ahora no, porque los teleteatros argentinos son horrendos. Los venezolanos son horribles. Los mexicanos, pésimos. Los brasileros tienen una buena estructura. ¿Pero por qué? Porque la Red Globo después, a sus figuras de televisión, los obliguera a hacer teatro y a estudiar teatro. Y los mejores actores de cine son todos actores con formación teatral. Todos. Salvo excepciones. Los señalados, esos los elegidos. Sí, los elegidos por su carisma personal y que no duran mucho. De manera que ese pensamiento, ese discurso que tienen muchos empresarios de la televisión nacional es equivocado. Solamente saca eso. En Argentina ahora ha empezado también eso, lamentablemente. Pero además con el teatro que tenemos acá, que tenemos un teatro tan importante. Sí, pero no lo reconocen. Nosotros tuvimos el teatro en la década del 50, 60 y 70. Yo te diría que hasta incluso mediados del 80, casi hasta el 90. Me atrevería a decir en el 96, 97, mirá. Tuvimos el mejor teatro de habla hispana. Mejor que Argentina y mejor que Chile. Por supuesto, mejor que España. Y eso no fue tenido en cuenta, no fue fomentado. Porque sí es cierto que desde el Estado necesitamos en un país chico el apoyo del Estado. Porque se tiene que entender que la cultura, la cultura artística, los artistas, son tan importantes, no tan importantes vitalmente como puede ser un policía, un maestro o un enfermero o un médico. Estamos de acuerdo. Pero son tan importantes en la parte espiritual del ser humano. Si consideramos al ser humano en su totalidad, no solamente en sus aspectos físicos, materiales, sino también en necesidades espirituales. Y en un país chico donde no hay sponsor, porque uno mira a los grandes países, Brasil, Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Ahí están grandes sponsors, donde están las grandes fundaciones. Incluso yo he estado viendo en Estados Unidos cómo ahora empieza a funcionar el sponsor personal. El sponsor personal es que hay un multimillonario que dice yo quiero darle plata a Roberto Jones para que se dedique solamente a hacer teatro o a cantar o a tocar música. Y con eso, ¿qué hago? Y bueno, con eso, mis impuestos, si yo hago esto, bajan. Si yo los pongo en cultura, si pongo 100 en cultura, es como me descuentan 200. Y el Estado no se mete, por supuesto, pero son enormes países, donde las economías son tremendas. En los países chicos, la educación, la cultura, la salud y la seguridad, tienen que estar en manos del Estado. No todas, pero no pueden irse de las manos de los gobiernos. No se puede privatizar la policía. En esos países tampoco están, porque si hay algo estatal siempre son la policía y los bomberos. Después era todo privatizado, pero la seguridad está en manos del Estado. Entonces cuando uno escucha que el Estado tiene que sacarse de arriba, me saco de arriba a la educación, me saco de arriba a la cultura. Bueno, para mí es un déficit espiritual muy grande, que después para recuperarlo va a ser muy difícil. ¿Y por qué eso digo muy difícil? Porque no estoy diciendo nada de este gobierno. Estoy diciendo de los gobiernos en general, que ya vienen desde antes con presupuestos magrísimos sobre cultura. No se pongan los partidos tradicionales de oposición a rasgarse las ventiduras diciendo ¡Ah! ¿Cómo se adueñaron de la educación? ¿Cómo se adueñaron del arte? ¿Y ustedes? ¿Qué inversión hicieron? Veamos los números, pongámonos en economistas. ¿Cuál es la inversión que hicieron? Cero. Lo que sí lograron a veces es un esfuerzo personal de artistas que mantuvieron el nivel cultural de la nación. Pero con un esfuerzo enorme en este país. Trabajando en otros lugares, haciendo sacrificios, trabajando de noche. Por favor. Roberto, hay una de las propuestas de la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Luisieta Polansky, que dice que quiere sacarse de encima la Comedia Nacional, la Filarmónica, que no le corresponde a la Intendencia hacer ese tipo de cosas, porque además no tienen carácter departamental, sino nacional. Bueno. ¿Te parece bien? No me parece ni bien ni mal. Me parece una cosa... Primero, está desinformada la señora Topolansky, muy desinformada. La Comedia se llama Nacional porque fue creada para ser los autores nacionales. Nacional, en el sentido también de hacer los clásicos para mantener un teatro universal. No xenofóbico, sino al mismo tiempo promover el autor nacional, pero al mismo tiempo recibir lo mejor del teatro universal. Si la señora Topolansky quiere eliminar eso, está eliminando... Se va a encontrar con una cosa. Que todos los teatreros, los gremios y los del oficio, que votemos y apoyemos esa posición de Topolansky, necesariamente nos vamos a sentir traicionando a los fundadores del Teatro Independiente y de la Comedia Nacional, que fueron pilares de nuestra cultura y de nuestra identidad, a los cuales les debemos un respeto y un agradecimiento muy grande. Entonces no puede venir un político y pasar por arriba de eso como gratuitamente. No le puede ser. Yo no puedo creer. Creo que fue un desabrupto. Lo repitió varias veces. Lo repitió varias veces. Me gustaría que no lo repita más. Y si es que lo va a hacer, que lo diga allá. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a estructurar? Porque sí tengo que reconocer que quizás los organismos, Comedia Nacional, Filarmónica, escuelas de arte dramático, escuelas de música, banda, museos, a lo mejor no funcionan bien. ¿Cómo no? A lo mejor los presupuestos son agrandados. No tienen sentido. Está mal gestionada. Puede ser. Ah, quiere sacar la escuela de arte dramático para la universidad. No se puede. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque para entrar en una licenciatura, te exige la ley que 70% de los profesores sean licenciados y acá no tenemos licenciatura. Eso lo venimos planteando. La señora Topolán que se cree que recién ahora descubre el teatro. Nunca fue al teatro. No sabe lo que es el teatro. No va a poder hacerlo. Y si lo hacen, es ilegal. Lo podrán hacer. Pero en ningún lugar del mundo le van a aceptar que un actor egresado de la MAD tenga un nivel terciario. No pueden hacerlo. Como no hay doctores en Uruguay. Hay licenciados, pero no hay doctores. En la universidad uruguaya no tenemos doctores. Tenemos licenciados en medicina, licenciados en abogacía, en escribanía. Pero no doctores. Primero arreglen ese tema. Y después arreglen. Pero además, ¿qué le va a negar? Que en todas partes del mundo, las capitales y las ciudades grandes, al contrario, están haciendo cada vez más actividad cultural. Tienen más museos, tienen más actividad en las calles, tienen más teatros, tienen más música. Promueven. Acá es sacar todo. ¿Para llevarla a dónde? Al Ministerio de Cultura no puede. El Ministerio de Cultura no tiene teatros. Entonces lo llevamos a los barrios. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que le preguntan a Fidel Castro. ¿Qué hizo Fidel Castro? Para un actor como vos, haber tomado la decisión de no actuar, ¿cuánto sufriste? ¿Cuánto te dolió? ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto lo pensaste? Esta es mi última obra. Mira, no fue fácil, porque uno siempre piensa que va a actuar hasta que... Bueno, está el famoso dicho de que el actor tiene que morir en escena. Yo no creo eso. Pero sí tratar de dar... Yo cuando me retiré tenía... Había llegado a los 70 años, o sea que era todavía un actor joven. Es una profesión que permite, un oficio que permite que el actor pueda llegar a los 80, a los 90 años, perfectamente. La decisión que yo tomé fue porque yo tenía unas dolencias, no una enfermedad, sino unas dolencias de movimientos involuntarios, heredados, que yo entendía que no estaba técnicamente mi instrumento corporal rindiendo como tendría que rendir para ofrecer un espectáculo digno, al cual yo le cobraba al espectador. Y además la medicación que yo estaba recibiendo por esa dolencia me causaba una gran relajación física, lo cual me hacía tener que remontar todas las funciones con un esfuerzo enorme. Entonces decidí, bueno, hasta aquí llegó mi amor. Y eso fue en el año 2007 que me di cuenta que tenía que irme. Y preparé, digo, ¿cómo me retiro? Y yo le debo un homenaje a Borges, esta experiencia que tuve con Borges. Voy a ser un personal que nunca lo hice. Perdón. ¿Ves si pasa en el teatro esto? Y entonces decidí que había llegado un momento que tenía que irme y hablé con Burel y le digo, mirá, yo quiero irme, pero además quiero hacerle un homenaje a Borges, que es un hombre que en mi vida ha tenido una importancia enorme. Y así fue. Y me costó mucho, pero yo pensé que... Y me preparé para hacer un duelo. Pero ¿qué pasó? Que me hicieron Ciudadano Ilustre en ese preciso instante. Ahí estamos viendo la... ¿Y eso? No. Sí. No volvería a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Ah, perfecto. Sí, es Teme Ciudadano. Sí, sí, sí. Bueno. Te preparé para un duelo, dijiste. Me hicieron Ciudadano. Y claro, me preparé para hacer el duelo. Y te hicieron Ciudadano Ilustre. Y me hicieron Ciudadano Ilustre. Y al poco tiempo me llama Marzorati del Teatro de la Alianza y me ofrecen, me dicen, mirá que se cumplen los 100 años de Tennessee Williams. ¿Por qué no dirigís algo? Bueno, yo no era un director. Había dirigido. Obviamente como director y docente había tenido que dirigir siempre las muestras de fin de año. No es que no tuviera experiencia, no es que no tuviera estudios sobre los textos. Pero nunca había pensado dedicar todo mi tiempo del oficio a la dirección. Y ante este ofrecimiento lo acepté y encontré esta vertiente que es donde dirigí siete obras seguidas. O sea, no tuve tiempo para el duelo. Y en ese periodo yo pude viajar mucho, pude descansar. Y prácticamente me desapareció el mal que me causaba al retirarme. Y al ver otras actuaciones muy importantes, estos actores muy importantes de textos que yo había hecho, voy a cometer una falta de poca humildad. Te permito todo. Me lo permití, ¿no? Por eso absolutamente. Te agradezco mucho. Absolutamente. Yo vi dos últimos Hamlet. Yo vi ocho versiones de Hamlet. Pero las últimas dos, yo dije, yo lo hice mejor. Y veo que el teatro delira. Lo hice mejor. El hombre elefante, dicen ahora que hay un actor inglés, lo van a hacer y la maravilla cuál es. Y no va a usar maquillaje ni se va a poner cosas. Y yo tampoco. Yo te vi el hombre elefante. Tú me viste, la gente me vio. Yo lo hice así, desnudo. Bueno, entonces no estaba tan mal. Y cuando digo, bueno, yo hice la memoria de Borges, un unipersonal donde hago de mí mismo, hago de Borges, hago del padre de Borges, hago de Bío Casares, hago todo un desplazamiento que hace generalmente el actor, el comediante del stand-up. Pero con estas dificultades, además, tenés que hacer otros personajes y llevar un texto del cual no puedo improvisar. Y en el último Hamlet que vi, el abrazo que recibí de muchos compañeros que me hicieron llorar. Me emocionaron diciendo, tenés que volver, tenés que volver porque ya ves, te necesitamos. Yo los necesito a ellos, nos necesitamos juntos y me encuentro bien y tomé la decisión de volver. Fue así. Yo siempre te dije que tenías que volver. Sí. Siempre te dije. Sí. Y bueno, yo me alegro mucho. Pero, ¿qué significa además el hecho de que sea con Borges también? ¿Por qué elegiste Borges para despedirte y Borges para volver? Es increíble eso. Me decía Hugo Burel el otro día, esto debe ser el único caso en la historia, que te vas con una obra y volvés con la misma. Creo que quizás sí. Es que con Borges tengo una historia que va más allá, trasciende, es trascendente, ¿sabes? Esa historia personal que yo tuve con Borges, tanto en Buenos Aires, luego acá en Montevideo, a mí me marcó de una manera definitiva en mi vida. Borges me sacó la violencia. Borges me abrió la mente, el alma, me llegó al espíritu. Y a través de él pude seguir trabajando en esa dirección espiritual. Y para Borges también, increíblemente, fue una experiencia muy grande. Porque el hecho de que un actor joven hiciera de él, es el otro, el famoso otro. Apareció al final otro, se encarnó ese otro. Trabajando con él mismo, había dos Borges. El Borges que era él y el Borges que no era él, el otro. La famosa temática de Borges. Sí, sí, sí. Entonces, eso se había concretado y cuajado en la realidad. Para él era algo magnífico, me lo decía. Esto no es casualidad. Él no creía en la casualidad. Esto es una causalidad y esto se debe, claro. Que usted me vio cuando yo di una charla sobre la Cábala Hebrea en la Sinagoga de Libertad y Córdoba. Es que yo quedé fascinado y de ahí es que me lo encuentro después en una confitería y hablamos y después hablamos por teléfono y nos reunimos. Y diez años después nos juntamos por la BBC de Londres. Nos junta para hacer una obra maravillosa como es la que se hizo y que lamentablemente acá no se conoce. Y cuando estoy en el edificio Vanguardia en Punta del Este y viviendo, trabajando para la licenciatura posible en la Universidad de Punta del Este, por eso conozco bien el tema de la licenciatura del teatro, yo me enteré que ahí vivía Bío y Casares. Se había muerto Bío y Casares en el edificio Vanguardia en la Parada 1. Yo digo, pero ¿cómo? Bío y Casares estuvo acá seguramente Borges. Después me enteré que Borges lo había llamado por teléfono. Y Borges aparece permanentemente en mi vida. Borges, ¿sabés lo que es estar un mes entero con Borges charlando? Porque además la BBC nos dejaba solos. Hay testimonio de eso y la gente que vaya al teatro lo va a ver. Lo va a ver. Y sobre todo después queda documentado todo eso que aparentemente puede ser una ficción. Dice, no, pero esto no puede ser verdad. Al final queda plasmado cuando aparece, cuando aparecemos juntos. Claro, claro. Y todo el pensamiento de Borges es fascinante porque es el pensamiento de un libre pensador en el buen sentido. Pero bien que le cayeron. Obviamente. Y le trataron de gorila, de fascista, de todo. Y el tipo era de teflón, todo le rebalaba. Y sí, porque él tenía un pensamiento personal, pero nunca fue un pensamiento agresivo. Pero además, ojo, él no era un hombre político. Él opinaba, él tenía cosas geniales y muy irónicas. Por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, cuando se estaba filmando la película Borges y yo, que podía haberse llamado Borges el otro, no importa. Él dijo, ¿por qué las Malvinas no se las dan a los bolivianos? Dice, la Bolivia. Entonces, no se peleen más, argentinos. Si Bolivia no tiene mal, ¿por qué no se lo dan a Bolivia? Y no me hacen caso, se siguen matando. Tenía esas proposiciones. Más casas tan lujo como Borges. Más casas tan lujo como Borges. Qué terrible. Bueno, se me fue un poquito el personal. Es que una de las técnicas de los actores, sobre todo cuando se hace un unipersonal, hay que pasar de un personaje a otro rápidamente. Y eso sí, ahí hay que tener una técnica muy estructurada porque no es fácil. No, sin duda. Esto va en el Teatro Alianza. Esto va en el Teatro Alianza, en la sala 2 del Teatro Alianza, que por suerte es una salita reducida con 95 butacas, un escenario especial, que es así como yo la hice siempre. Me quedó, te voy a agregar un poquito antes, te quiero decir una cosa. Que yo dejé hace cinco años de actuar en Montevideo, pero sí fui a Chicago después a hacer dos funciones. Y me quedó el gusto amargo de haber actuado por última vez en Chicago y no en Montevideo. Está bien, está bien. Eso siempre me quedó como una cosa que tengo que resolverlo. Entonces, ahora al volver con Borges, con la misma obra, aquel Chicago queda allá, que fue una experiencia muy linda. Genial. Pero uno tiene que terminar donde empezó. Bueno, pero esta no es la última. Pará, ahora recomenzaste y dejaste de jorobar. No, no, no te vas a hacer loco. No, no. No, 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 no. Eso no lo decido yo, sino las propuestas que me van a hacer, no sé cuáles van a hacer. Y te las van a hacer, te las van a hacer. Bueno, ¿a partir de cuándo? Mirá, el 11 es un estreno, como siempre, para gente de la Alianza. Los integrantes del espectáculo invitamos a nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, punto, no más. Y luego el 12 hay una función. Para Sado Sarandí. Para Sado Sarandí. Exactamente. Me encanta eso. Me encanta porque además tu público es, yo lo siento, eso sí, es un público que a mí me encanta, me gusta, me siento comunicado con él. Y a partir del 13 entonces, este... A partir del 18, porque va nada más que miércoles y jueves 21 y 30. Perfecto. En esta nueva estructura que tienen los teatros. Está bueno, está bueno. Está bueno. Sí, claro, por favor. Está bueno porque abre, lo deja solo reducido a fin de semana. Exactamente. Y volvemos a la vieja costumbre de que prácticamente había toda la semana teatro. Claro. Salvo los martes. Salvo los martes. Cuando yo vine a Montevideo, salvo los martes, el resto había teatro todos los días. Sí, sí, sí. Miércoles, jueves, viernes, dos sábados, dos domingos y lunes populares. Exactamente. Ha sido un privilegio tenerte, Roberto. No, el mío. El sábado es la radio, la seguimos en la radio el sábado, pero aquí en Observador TV, la primera de varias. Te agradezco mucho y a Observador, por supuesto, también. Que pases muy bien.